Sí, bueno, estaba anoche viendo televisión y escucho que la señora Norma, no me acuerdo el apellido, pues no lo tengo en cuenta tampoco, me dice que yo había pasado y los había insultado cuando estaban cortando la ruta. Yo le quiero decir a la señora que busquen el diccionario que lo que yo les dije que fueran a trabajar y la palabra trabajar no es insulto, a lo mejor para ellos es insulto, porque no han trabajado nunca, pero para mí no es insulto, yo lo único que les dije es que fueran a trabajar, nada más, eso para mí no es ningún insulto, le vuelvo a repetir, que busquen el diccionario y vean lo que quiere decir trabajar. ¿Se molestó por esta interrupción que se produjo en la ruta? Ellos estaban entregando fochetería, explicando un poco su postura en contra del vertedero regional. Sí, lo que a mí me molestó, porque a la gente le mienten, ¿por qué no le explicaron que querían cambiar el vertedero, los basureros, a un lugar para que no haya incendios? Porque el 90% de todos los incendios del Valle de Gran Muchita se han producido por los basureros y creo que esta señora ni debe estar enterada, porque también le dije que yo a ella nunca la había visto apagando fuego, ni a ninguno de los que estaban, los autoconvocados que estaban ahí, nunca los vi, ni siquiera alcanzarle una boteza de agua, una naranja a los bomberos que se mataban apagando fuego mientras ellos tomaban mate bajo una parra. Bueno, ¿algún otro dato más para agregar? Sí, también me gustaría decirle a la señora que sepa que en el Valle de Gran Muchita hay 60.000 habitantes y a mí sinceramente me daría vergüenza que entraron 100.000 habitantes y salió a decir que recogieron 500 firmas. ¿De dónde son las firmas? ¿De acá del Valle de Gran Muchita o son de afuera? ¿Qué le interesa si los apuraban para que firmaran? ¿Qué le interesa? ¿La gente viene de Buenos Aires, vienen a vacacionar acá, venían a apurar por ver la nieve, todo, y se le ponía uno adelante y tres atrás para que firman? ¿Cómo no iba a firmar? ¿Querían firmar? Están cansados de piquete. ¿Por qué no van y levantan firma a la gente que se les quemó el campo, que se les quemó la casa? Que vayan y pasen por los cuarteles de bomberos y le pregunten a los bomberos qué opinan de si está bien lo que están haciendo o está mal. Yo no sé si está bien o está mal de la contaminación que va a tener, pero si tuviera el 50% menos a donde lo estamos por llevar, ya sería de hacer el contrato. Porque tenemos 40 basureros a cielo abierto en el Valle de Gran Muchita y entonces tenés que estar todos los días dependiendo de que te prenden fuego o no te prenden fuego. Yo he estado viendo que a las 4 de la mañana llaman a los bomberos, hay que salir como locos, buscar agua, apagar fuego, que la gente te llama. ¿Por qué no salen todo eso? Yo no los vi ninguno. ¿Por qué no salen ellos a ayudar y apagar fuego? Y si no tienen otra cosa que hacer, que se pongan y bueno, y traigan un proyecto. Porque yo a esta señora le pregunté, bueno, ¿y cuál es la solución? No me la supo contestar. Yo la tengo para ellos. Si ellos tienen tantas ganas de trabajar, que corten todas las ramitas de una por una, chiquita, y se las lleven, las lleven a la sierra, que a la gente que le hace falta para calentarse, entonces que se pongan a hacer algo. Porque esta gente es igual que el pescado. ¿Vos sabés lo que es el pescado? Todo el día, nada. Entonces tienen tiempo y les sobra el tiempo para molestar a la gente que viene a descansar, a la gente que está trabajando. Y así no van a llevar el valle más adelante, agarrando y poniendo panfleto. Así no van a traer turismo, que le tienen que dar una solución. Ellos la palabra trabajo no lo saben, pero la palabra traba sí les sale bien. Y le quiero aclarar a la señora esa también, que acá en Córdoba hay un pájaro que se llama el hornero. Y yo con mis 44 años que tengo, el único animal que hace obras con el pico es el hornero. Con el pico no se hace nada. Hay que poner el lombo.